Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy traigo un avance de mi proyecto de ESPAN. Este es mi proyecto anual oficial. Por cierto, no me arreglé las uñas. Sorry. Donde roto por 10 productos a la vez y trato de terminar lo más que pueda. Hay muchos productos que están aquí desde la introducción del proyecto, que están aquí desde enero, que son productos que voy a terminarme a largo plazo, que no van a ser fáciles. Y sí, o sea, muchos están desde la intro, van a seguir varios meses. En esta ocasión yo tenía pensado terminarme dos productos, pero solo me terminé uno. Siento que para el próximo mes puede que me termine más, pero en esta ocasión me terminé un labial. Y es este labial de Mary Kay. Era un formato tipo lápiz que se le saca punta. Eso es todo lo que me queda. Ya hay un momento en que no lo puedo meter a sacapuntas y darle vuelta. Pero yo pensaba que se iba a terminar en cuanto a que el producto se iba a caer, iba a ser puro lápiz. Y no, siento que está completamente hasta el fondo, pero simplemente ya no lo puedo sacar punta. Y aquí está donde me quedé. Aquí es donde empecé. El primer mes consumí todo esto, el segundo mes me quedé aquí. Entonces, súper contenta. Un labial menos en mi colección, que está súper bien porque si vieron la semana pasada compré algunos labiales de Byte. Entonces estoy feliz de sacar algunos viejos porque entraron nuevos. Y la verdad es que no pensaba comprar, pero es que como Byte va a cerrar o va a dejar de existir. Entonces quise aprovechar porque Byte es una de las fórmulas que disfruto más de labiales. Entonces, un labial menos en mi colección. Vamos a ver el avance en el resto de los productos y al final voy a agregar otro producto al reto. Bueno, yo creo que voy a empezar por los productos que están aquí desde la intro. Uno donde hay buen avance es este Pacifica Cherry Velvet. Digo, no es así como que el súper avance. Estas líneas rositas son las más recientes. No es el mega avance, están casi abajito de las rojas que son el avance anterior. Pero pues es un producto ancho, entonces se va a ir bajando. Y aparte ya estamos llegando a la parte más angosta. Entonces, la parte ancha es donde el espacio o el avance se ve muy muy lento. Se ven muy pegadas estas líneas. Pero si vemos dónde iniciamos, a dónde estamos ahora, pues sí hay buen avance. Y de aquí como ya se está haciendo más angostito, creo que se va a notar más rápido el avance de aquí en adelante. Definitivamente le quedan unos dos o tres meses más. Yo creo que tres, cuatro meses más a ese polvo. Pero está bien, está bien porque lo disfruto. Otro producto que está aquí desde la intro. Y hoy sí le pude hacer una marca nueva. Es esta base de Catrice. Catrice también es esa línea rosita perlita donde estoy muy pegada a la línea de arriba. Pero pasan meses que pueda marcar líneas. Siento que ahora ya voy a poder marcar líneas porque uno está empezando a pegar un poquito más el sol. Me estoy quemando un poquito más. Y conseguí la base de Catrice. O sea, esta misma base pero en un tono más clarito donde la puedo estar combinando. Y como aquí está muy pálida, cuando la termino con esta, puedo crear el color perfecto. Es lo que traigo hoy. Y siento que le puedo dar más uso. Porque antes la estaba mezclando con otras bases que no necesariamente estaban tan claritas. Y quedaba demasiado morena. Así como que no quedaba mi tono. Entonces ahora puedo usar un poquito más de esto. Porque la base que tengo de Catrice también, que es igual a esta pero más clara, sí está muy muy clara. Y puedo crear mi combinación perfecta. Entonces espero de este mes en adelante poder ver más avance en esta base. Otro producto que está desde la intro. Veo un poquito... Se puso lento el avance este mes. Y este polvo es un iluminador que se supone que es iluminador de rostro. Pero yo lo uso para sellar mi primer. Y también lo estoy usando para combinarlo con el bronzer. Porque como les digo, ya estoy un poco morena. Entonces no necesito tanto bronzer porque ya mi color natural está agarrando. O sea, ya estoy agarrando más color. Entonces para aplicar el bronzer le doy una brochada a este iluminador. Y luego al bronzer. Y luego me aplico el bronzer. Entonces así es como está. A lo mejor no hay mucho avance. Porque en mi proyecto que tanto es tantito me salió el... Bueno, elegí el otro iluminador de estética. Con el objetivo de tocar fondo. Cuando toque fondo en aquel lo voy a sacar del reto. Y voy a volverme a enfocar en este. Pero este mes estuve un poquito distraída utilizando el otro para tocar fondo. Y luego volver a este. Pero sí estuve tratando de darle uso a este. Para no detener el avance completamente. Entonces estaba dividida entre los dos. También desde la intro. Tengo el producto más difícil de todo el reto. Que yo creo que no lo voy a poder terminar este año. Pero estoy tratando de hacer el mayor avance posible. Y es esta sombra en tono cold. De Mary Kay. Y como ven hay fondo. Ya tengo un par de meses que toqué fondo. Y a lo mejor lo he ampliado un poco. O a lo mejor no. Porque como ya el fondo ya está. Ya no enfoco la brocha específicamente para ampliar ese hueco. Como está demasiado profundo. No le veo el caso. A veces enfoco la brocha. No sé si puede notar. Pero por aquí se ve un poquito de hueco. Sorry por mis uñas. Se me están quebrando un montón. Entonces he aplicado la brocha en diferentes partes. Ya no la estoy enfocando en una sola parte. Simplemente estoy tratando de sacarle uso. Entonces como les digo. A lo mejor no se ve mucho progreso. Porque no se va a ver así como que el fondo súper amplio. Porque no estoy haciendo algo así específico. De que voy a hacer el hueco más grande. O sea no. Pero bueno ahí va. Eso va a estar todo el año en este reto. Y otros productos que están desde la intro. Es este dúo de ELF. Y aquí estoy contando dos productos separados. Tengo un rubor y un bronzer. El rubor tenía mucho fondo el mes pasado. Este era el otro producto que yo dije. Ay me lo voy a terminar. Este mes me lo termino. Era mi objetivo. Y no me lo terminé. Tenía mucho fondo el mes pasado. Y luego toqué. Y luego lo represioné. Y así está ahorita. O sea lo había represionado completamente. Y la verdad es que me costó volver a tocar fondo. Entonces a pesar de que había mucho fondo. Aún quedaba mucho producto. Pero desde que lo represioné. La fórmula está más sedosita. Este. Si conoces este producto. Sabes que el rubor era muy muy roñoso. Al principio la fórmula es muy roñosa. Y se viene muy poquito rubor cuando lo vas usando con la brocha. Siento que desde que lo represioné quedó más cremosito. Y tiene mejor textura. Y bueno así estoy ahorita. Si tengo fondo. Pero como ven o sea. Pues no está completamente lleno. O sea está bajito. No está completamente lleno. No sé qué decir. Pero sí. Espero para el próximo avance. Poderlo terminar. No sé si para poderlo terminar. Pero quisiera poderlo terminar. Entonces voy a seguir enfocándome mucho en este blush. Porque si me lo quiero terminar. Si me lo termino en junio. Que es el mes seis. O sea simplemente tardé medio año en terminarme un blush. Y si puedo terminar este blush. Estaría feliz para poder enfocarme. En el que tengo que tocar fondo de hourglass. En mi otro reto. Y a lo mejor el resto de años. Solo me roto blushes. Y ya no necesito terminar otro. Simplemente sigo rotando. No sé. Con que termine uno. Y toque fondo en otro. Este año. Y me pueda rotar. Por mis otros blushes. Estaría feliz. Digo si me llegó a terminar dos. Estaría genial. Pero. Con que me termine uno este año. Y poder jugar con el resto de mi colección. Y no volverme a enfocar en solamente uno. El resto del año. Y tener el resto olvidado. Siento que con eso sería feliz. Y bueno. Así es como estoy en mi bronzer. Ya lo mostré accidentalmente. Sí he ampliado el fondo. Sí lo he seguido usando. Pero como les digo. Lo he estado combinando con el iluminador de por allá. Así es como voy. Este sigue con su fondo original. Este está en el fondo original. Este ya es el segundo fondo. Porque ya lo volví a presionar. Entonces. Siento que este le beneficiaría a una represionada también. Pero no la necesite todavía. Entonces sí. Así es como estoy con este dúo. Y. Ay. Muero por terminarlo. O sea. Sé que le faltan. Un par de meses. Este. Si me lo puedo terminar en un mes. Sería genial. Pero sé que este todavía le quedan unos dos o tres meses. No sé si me lo puedo terminar en un mes esto. Pero sería. Lo ideal. Si me lo termino en julio. También estaría bien. No. Entonces pudiera seguir con esa estrategia que les digo. De tratar de tocar fondo en el Radiant Magenta de Hourglass. Y rotarme otros blushes en mi colección. Hay unos que ya tienen fondo. Entonces a lo mejor tratar de emplear los fondos de esos. Y el próximo año terminarlos. Y a la vez jugar con otros blushes en mi colección. Es lo que quisiera hacer. Y a lo mejor haría lo mismo con un bronzer. Entonces. Y bueno. Tengo otros dos productos que mostrarles. Estos no son de la intro. Pero ya tienen varios meses en el reto. Tengo la sombra en crema. En tono Bora Bora. De 100% Pure. Y el mes pasado les había comentado que estaba tratando de. Emparejar el hueco. Ahora otra vez estoy enfocándome en el hueco. A hacerlo más profundo. Y yo creo que este siguiente mes voy a tratar de otra vez. Emparejar todo. Que se haga más uniforme. Y así me voy a ir. Yo creo que en unos meses voy a tratar de. Trabajar en profundidad. Y luego otras veces voy a tratar de. Bajar lo que está en los costados. Y luego de nuevo enfocarme en profundidad. Y así me voy a ir. Estoy. Creo que esa va a ser mi estrategia con esta sombra en crema. Porque si no. No se va a ver mucho el avance. Pero ahí está. Si se ve que tiene un poquito de hueco profundo. Y ahora voy a tratar de bajar de los costados. Voy a tratar de enfocarme a bajar de los costados. Varios meses va a durar esta sombra. De hecho estuve el año pasado en este reto también. Y luego me tomé un break. Y luego la volví a meter este reto. Pero bueno. El siguiente producto es un delineador. Que hay veces que lo odio. Hay veces que me encanta. Y es este delineador en tono 01 de Adara. Delineador en tarrito. Hay veces que se me transfiere al párpado. Y hay veces que no. No sé. Entonces como les digo. En ciertas veces lo odio. Y en ciertas veces me encanta. Porque es muy muy pigmentado. Y este lo sé yo todo el tiempo con la sombra negra de Mary Kay. Y así es como voy ahorita. No sé si considerar que toque fondo. Técnicamente sí toque fondo. Porque no sé si puedo notar. ¿Dónde está? Es que no se nota. No se nota de allá para acá. Pero de aquí para allá yo puedo ver a través. Como que hay una esquinita de fondo. Aquí la pueden apreciar. Pero es más como side pan. Entonces voy a tratar de rebajar un poquito más estos costados. Para ampliar más ese fondo. Ya que se considere como fondo oficial. Pero sí parece que ya casi. Bueno es que realmente sí es fondo. Pero está pegado al frasco. Entonces voy a tratar de ampliar esto. Pero sí. Ahí va. Ahí va. Entonces quiero seguir ampliando. Quiero terminarme esto. Pero les digo que este es el reto más difícil de todos los que tengo. Porque son productos de largo plazo. Son productos que me van a tomar casi todo el año. He terminado muy pocos productos aquí. Pero estoy feliz de haber terminado un labial más. Entonces como fui exitosa con ese labial. Voy a meter otro labial del mismo formato. Se me hace que. O sea esto se fue súper rápido. Y se pudo haber ido más rápido. Porque en abril no me maquillé mucho. Hubo muchos días que no me maquillé. Nada más andaba poniéndome bálsamo de labios. Entonces voy a darle la oportunidad a otro labial del mismo formato. Este es otro color. Como ven. Son más como bálsamos. Son casi traslúcidos. Y aunque este sí tiene un poquito más de pigmento. Entonces este es el que voy a utilizar de ahora en adelante. Lo voy a marcar en mi lápiz. Pero vamos a ver. Voy a ver si me lo puedo terminar en un mes. Si puedo terminarme en un mes sería genial. Si no. En dos meses también está súper bien. Este tiene como les digo más pigmento. Este era un color más natural. Más similar a lo que traigo ahorita en los labios. Vamos a ver si le podemos hacer swatch. A ver lo que le queda de aquí. Era casi translúcido. Más como si fuera un efecto de bálsamo gloss. Y este sí tiene pigmento. Entonces no sé. Pero estoy feliz porque es un labial menos en mi colección. Ahora vamos a trabajar en este que es viejo. Pero por el formato siento que se va a ir rápido. Y sí. Eso es todo por este video. Un producto terminado más. Entonces ok. Predicciones. Para el próximo mes lo único que puede que me termine es este rubor. No estoy segura. Y este labial no estoy segura. Puede ser. Pero no. No estoy segura. O sea. Pero es lo que puede que tiene más posibilidades. Entonces vamos a ver qué tal. Espero que hayan disfrutado este video. Cuídense mucho. No manches a todo lo más. Ah. No es cierto. Puede que les hable de esto. Super group. No lo mencioné nunca. Ups. Este también está en mi reto. Este también está en mi reto. Apenas lo metí el mes pasado. Aquí estaba el mes pasado. Aquí estoy ahora. Y. Sí. O sea. Estoy aquí. Pero está muy aplastado esto. Entonces. Este también está en este reto. Creo que el mes pasado metí estos dos productos. Y siento que este también me lo puedo terminar el próximo mes. Entonces. Creo que de aquí al próximo mes me puedo terminar el super group. Y a lo mejor el rubor y el labial. Pero definitivamente el super group sí me lo puedo terminar. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos en otro video más adelante. Y. Sí. Hay que seguir terminando productos. Y hay que atacar esos productos difíciles. A los que les sacamos la vuelta porque son difíciles. Siento que en mis otros retos. Estoy sacando más cosas. Terminando más cosas. Pero este es el complicado. Pero. Es el reto donde puse todo lo que me da miedo. Y ya ahora con los reemplazos estoy poniendo cosas un poquito más fácil. Pero. Siguen productos aquí que me intimidan. Bueno. Cuídense mucho. Espero que estén muy bien. Nos vemos en otro video más adelante. Bye. Bye.